Bueno pues ya llegamos amigos aquí a Peña de Bernal. Un bonito lugar que está en Querétaro. Y llegando, llegando pues vamos a empezar a recomendar este hotel que encontramos en un estacionamiento grande. Es un hotel pequeño pero muy cómodo y de las personas que te atienden muy amable. Se llama Hotel Las Flores, que es parte del estacionamiento. Se los recomendamos cuando lleguen, es el primero que está ahí. Bueno ya estamos aquí y andamos haciendo un recorrido y estamos visitando la Capilla de las Ánimas. Es un recorrido rápido, porque recuerden con esto de la pandemia todo está cerrado. Entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Estamos también aquí en la parroquia de San Sebastián Bernal. Está muy bella esta parte con bocambilias. Es algo hermoso lo que se vea. Y se los recomiendo que vengan a visitarla. Solamente estoy haciendo un recorrido ahorita rápido. Ahorita más adelante vamos a ver lo que hay. Ya se está oscureciendo y nos recomendaron el recorrido de Noches de Leyenda. Que se hace aquí en una zona donde parece castillo. Se los recomiendo cuando vengan aquí a la Peña de Bernal. Este tipo de recorridos nocturnos en la ciudad de Querétaro. Y también aquí en Bernal. En Bernal tenemos 17 años cumplidos. Y bueno pues nos es muy grato poderles tener por aquí. Para poder disfrutar un poco de una velada en la que vamos a escuchar leyendas. Pero también vamos a hacer un pequeño brindis. La famosa hacienda de Fuentesuelas fue de mi propiedad. Y algunas otras en donde hasta incluso Toro de Lidia llegamos a tener mi esposa y yo. La famosa marquesa. Bueno pues por esa razón estoy aquí con ustedes. Para relatarles algunas historias. Y desde luego pues darles una introducción en esta noche que es memorable como les comentaba. Porque pues bueno vamos a hacer un pequeño brindis. Se los recomiendo mucho las leyendas que cuentan. Son muy entretenidas así como el cuento de la llorona. Peña de Bernal tiene unas calles pintorescas hermosas. Una puente aquí en la calle. Y te puedes entretener tan solo recorriendo sus calles que son ordenadas y pintadas de varios colores y varios estilos. Aquí estamos nuevamente admirando el templo de San Sebastián. Para ver sus colores y todas las plantas que están tomando misa con lo de la sana distancia lo están haciendo afuera en el atrio. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un pueblo que no puedes dejar de visitar. De hecho ahorita le están dando mantenimiento ahorita que hay poca gente. Pero en cada calle que entres es un espectáculo y más las calles que van mirando hacia la peña donde la puedes observar. ¡Gracias! 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 Para desayunar, ¿qué más da que un rico pan? Encontramos esta panadería, se llama Abril, que venden un exquisito pan y es único. El sabor está demasiado rico, acompañado con un atole. Algo que me encantó de este pueblo que vía a toda la gente que salía a barrer sus calles, a lavarlas, es algo que se debe de hacer y es de admirarse cuando lo hacen. Aquí igual puedes tomar este trenecito que te lleva a un recorrido por partes de Peña de Bernal. No se te olvide tomarlo. Más acá adelante encontramos los, yo los conozco como Tuk Tuk, que es una estación donde hay estos tipo motitos que te llevan. Te llevan a la Peña para que no camines hasta arriba porque sí está un poco lejos, pero puedes ir caminando. Y de hecho ya estamos aquí en la Peña, cerca de la Peña. Ahorita no se va a subir, pero la vamos a ver de cerca. Aquí encontramos estos chicos de ecoturismo Los Cuervos, que hacen visitas guiadas a la Peña. A ver, nos van a explicar. Este es el recorrido en safari, es de una hora. Primero una camioneta urban viene por ustedes, los traslada hasta la base de la Peña. En la parte de arriba toman este vehículo tipo safari. Este recorrido es por el costado derecho de la roca, a bordo de este vehículo jeep, conociendo diferentes puntos. Lo que es una pintura rupestre de hace más de 600 años. Un refugio chichimeca donde vamos a entrar en sus profundidades. La Cueva de la Calavera, se le conoce así por una formación natural en forma de cráneo. Aquí en la Cueva de la Calavera hay un chamán, por si ustedes quieren hacerse alguna limpia o alguna recarga de energía. Y el guía los va a llevar a un mirador, donde vamos a apreciar lo que es el pueblo de Bernal. En todo el recorrido se les platica desde culturas, tradiciones, características de la roca, entre otras cosas. Van a ir conociendo lo que es la flora y la fauna que tenemos aquí en la zona de Bernal. Todo el recorrido es guiado sobre la línea trazada que muestra aquí el mapa. A nosotros nos encuentran como Ecoturismo Los Cuervos. Tenemos una página y ahí les podemos dar informes sobre los tours, sin compromiso. Suscríbanse al canal chicos, Buscando Pueblos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.